no, 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 se metió el oso, que oso, que oso, que oso, se me metió un oso, pero la vamos a poner aquí, que ya se vaya, George, gaming, George, gaming, y no se puede poner dos líneas, y, sus, krill, n, bueno ahí está mi casa, miren, espero que haya quedado bien, voy, ya voy, si, quiero que vengas, ándale, eh, pero no le decidiste fuera, hey, bienvenidos de vuelta al canal, Mi nombre es George y en el video del día de hoy me acompaña André André, ¿qué vamos a jugar? Michael ¿Y qué quieres hacer? ¿Una batalla de construcción? Sí ¿Como con Eduardo? Sí, acá también ¿Dónde? ¿Ya te vi? Aquí, vamos a hacer aquí el muro ¿El mulo? El muro El muro Es que yo no sé cómo enseñar No sabe pronunciar la R Mira, este espacio está bien, está grande Bueno, vamos Vamos a poner Vamos a colocar el muro Ok, me parece Porque la vez pasada Bueno, vamos a colocar todo el muro Creo que yo todavía no les sé a lo de los comandos Entonces Vamos a intentarlo de otra forma Ahorita que coloquemos el muro, empezamos, ¿ok? Tetena Cuchara Y cuchalo Bueno, entonces André, ¿qué es lo que vamos a construir? Una casa Una casa en particular O el que haga la mejor casa La mejor casa Bueno, André y yo vamos a tener una batalla de construcción El que haga la mejor casa, gana Yo de hecho ya la estoy haciendo Que empieza la batalla de construcción en 3, 2, 1 Pues yo ya estaba construida Ah, o sea, ¿qué te me adelantaste? A ver, primero necesito encontrar Pues yo ya tengo la madera La voy a hacer de madera De madera, no de hielo De madera, de roble Yo madera no de Vamos a empezar con la base A ver En casa va a medir Vamos a hacer una Vamos a hacer una cabañita Yo me voy a hacer Nada, nada grande Algo Bueno, primero vamos a hacer las paredes Y luego vamos a hacer otra Otro personaje Y otra cosa Sí, pero primero vamos a terminar la casa Como una amoguesa Unas patatas Ah, ya sé Ahorita hacemos un concurso de cocina El que haga a lo mejor hamburguesa No, pero no se puede cocinar aquí O sea, me refiero a construir Podemos hacer a construir Por eso Por eso Vamos a construir una hamburguesa El que haga la hamburguesa más grande Y más chida gana Pero concéntrate Estamos haciendo una casa El que haga la mejor casa Gana Ya le estoy poniendo el techo Y ahorita que no se me olvida Le voy a poner Y ahorita le voy a poner un techo espectacular Unos ventanales Vamos a poner unos ventanales ¿Dónde estarán? No, hielo no A ver aquí ¿Dónde podrán estar? ¿Dónde estaban los cristales? Ah, pues aquí están Cristal Cristal Vamos a poner los cristales Yo le voy a poner un techo de colores Mira, le voy a poner un techo así De cristal Yo creo que con esos Porque el cristal ¿Por qué? ¿Para que entre la luz? Yo le voy a poner el techo azul de madera Porque hay diseños que puedes hacer de techo con escadela Y muy bonito el techo así Ah, creo que ya tenía yo ahí las puertas Mira Le voy a poner el techo azul Ahí está, ah, las puertas están chidas Ahora Una camita Vamos a poner aquí Mi camita Voy a poner dos camitas Porque me gusta dormir Bien A mis anchas Bien a mis anchas Y ahora Vamos a ponerle Decoración Yo quiero que mi casa tenga Una estufa Bueno, un horno Para un ahumador Para hacer unas carguitas Esas Claro Lo voy a poner acá Pero eso lo voy a poner aquí afuera De tu casa nunca puede faltar una carguita Lo voy a poner aquí afuera Porque luego Bueno, va a ser lo mismo Porque va a ser agarrar Mira, ahí está mi asador Para cuando vengan los compas Ah, mira Don oso Compa Que llevo a desamor No, 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 no Ah, se metió el oso ¿Qué oso? ¿Qué oso? ¿Qué oso? Se me metió un oso ¿Por qué dijiste que se metan los osos? Ya puse la puerta ¿Por qué dijiste que se metan los osos? No, yo no dije que se metieran Ahora voy a poner Mira Porque tú no sabes cómo hacer esto Mira aquí Y luego ponernos Una música Voy a poner la música ¿De peso pluma? La música chida No, peso pluma No, la música que toca, toca, toca Toca, 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 toca Oye, ya se está haciendo de noche Es hora de poner Unas lamparitas No, 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 se vuelve ¿Cómo se llama? No Voy a poner la torcha Ahora es que no estoy A ver si ahí A esa altura A ver si ahí no se me levite la Bueno Ay, no, 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 no Uy Este, ahora sí vamos a poner ¿Qué más? Ah, voy a poner un letrerito Aquí afuera Ah, eso me mató una araña Esa es mi peli Vete, vete Que se vaya La quemo La voy a quemar No No Quémate Ay, ah, no Fuga de gas Fuga de gas Que se vaya El oso Vete, vete Vete araña Fuga, fuga de gas El letrero La vamos a poner aquí Que ya se vaya George Gaming George Gaming Y Aquí se puede Dos líneas Y Sus Cri Si les está gustando El video Suscríbanse Al canal Ahí está ya Ok, ahora Mira George Ah, le faltó Le faltó Este Así le vamos a dejar George Gaming Se suscrito al canal Y ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ya lo resolí Mira, se lo voy a poner aquí Ah Ya me voy a poner mis camas Para que no se me metan las arañas Como andé A mí se me metió una foca de gas Gas Licuado Yo me voy a poner más Más puchas Ahí está Más puchas Y Yo creo que ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le podemos poner? Más pachas Pero las Las estoy poniendo bien arriba Vamos a poner aquí Libreros Porque yo leo mucho Sí ¿A qué no? Bueno, sí Deben de leer mucho Acuérdense Vamos a hacer encantamientos Yo le voy a poner Un librero No, no puedo aparecer mis hechizos Le voy a hacer hechizos a André Yo voy a poner un librero para leer mis libros de la escuela Vamos a destruirle su casa Bueno, ¿qué más me falta? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es esto? Le voy a poner un cofre Un fragmento de disco Vamos a poner un yunque Para cuando hagamos Más este ¿Cómo se dice? Hechizos No, para hacer herrería Mira, aquí lo voy a poner Yo me voy a poner una mesa también Para hacer herrería ¿Y qué más? ¿Qué más? No sé, André Yo creo que es todo ¿Cómo ir a tu casa? También es A mí me parece que me vas a ganar Un atril Que es esto Un caldero Ah, mira, un caldero También lo voy a poner aquí Donde está la cocina Aquí al lado de la cocina Para hacer una discada ¿Y qué más? ¿Qué más? Una cubeta Para ir por agua Al río ¿Qué más? ¿Qué más? Iba a poner yo ahorita Ahí voy a poner este La cubeta Aquí Para ir por agua ¿Dónde hay que poner las atochas? ¿Hasta Acá ¿Qué nivel? Pues ya las puse ahí arriba Pero como quiera Se me derrite un poco No Todavía no estás listo No, me faltan algo Me faltan cosas Bueno, tienes Tienes cinco segundos A ustedes también Si les está gustando el video Tienen cinco segundos Para suscribirse Porque si no Voy a explotar mi casa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Suscríbanse Porque todavía No la quiero destruir Quiero que André pierda Ah, ¿sabes qué me faltó hacer aquí? A lo mejor una ventana A ver A ver si puedo hacer aquí una ventana Y déjamelo Ah, no Me equivoqué Ahí está, mira Para la ventana 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 Ahí está Tengo una ventanita Mi casa Yo ya está la terminé ¿Ya? Sí Bueno, ahí está mi casa Miren Espero que haya quedado bien ¿Ya voy? Sí, quiero que vengas Ándale Eh, pero no le hiciste Fuerte aquí ¿Cómo que fuerte? Ahí Ah, una puerta Bueno, esta es mi casa André Mira, aquí está Mi asador Y aquí está mi caldero Para hacer una discada Y aquí en la entrada dice George Gaming Suscríbete al canal Ok Si les está gustando el video Suscríbanse al canal Sí, el techo está muy equis Nada más le puse una ventanilla ahí arriba Ok Aquí tengo plaga Porque no ha venido el señor que fumiga Mira, ven Pero pues básicamente esa es mi casa Espérame, ven Necesito que me des Mira Necesito que vengas Y que me des una calificación ¿Qué calificación le das a mi casa? Le doy un Un ¿Qué calificación me das? Un seis Sí Uy, tan poquito Pues es un número alto, ¿no? Sí No tan alto Del uno al diez Me das un seis Bueno, está bien Lo acepto Ahora vamos a ver la tuya Vamos a ver la casa de André En tres Dos Uno O sea O sea Y te muestra algo No hay nada por dentro O sea O sea Es en serio Y me da A mí me das un seis Mira, mira, mira Está igual la tuya No Porque tiene el techo diferente Mira Ay, pues sí, pero Mira Y aquí tengo mi puntería con arco Aquí tienes tu arco y tus flechas Oye No, ¿sabes qué? No Yo te doy No, no, no O sea, te doy un Un seis también ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa eso, André? ¿Qué estás haciendo, André? ¿Qué estás haciendo? Ah, dale Vas a Vas a Ah, sí Vas a hacer explotar mi casa Qué fea tienes Me doy un uno mejor Pues yo también voy a tronar tu casa, André Yo también voy a tronar tu casa La voy a hacer explotar Yo la voy a hacer dinamita A ver, ándale Quiero ver Quiero ver cómo explotas el trabajo De mis De mis 24 horas Haciendo una casa Esa casa La hizo mi abuelito ¡Está animando! Esa casa la hizo mi abuelito Con sus propias manos ¿Y tú la vas a destrozar? Ah, ya le prendió el hombre ¡Hijos! Adiós La casa de mi abuelo Mira, eh Sí sobrevive la mesa de encantamientos ¿Quién sabe por qué? Bueno, pues Ahora yo voy a destruir tu casa Sí, cómo de que no ¡Esperta! 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 No, 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 no Y le voy a poner toda la dinamita alrededor Vamos a ir todos volando hacia el cielo Todos, todos Órale Toma, toma, toma ¿Dónde estás? Déjame ir poniendo Hasta las arañas, mira Hasta tú también, órale Te voy a rodear aquí de dinamita Esto es todo, André Este es tu fin Este es tu fin Y hasta esa araña No, mi casa de abuelo Va a pagar las consecuencias Adiós La casa de tus abuelos Tus calzones Toma Pa'l lobby Mira, pero sobrevivió mi techo Ah, sí quedó parte del techo Y yo te voy a hacer lo mismo Oye, André Nada, la verdad es que nos falta mucho, eh La verdad es que no No, pero yo hice lo mejor el techo Bueno, sí Te voy a dar un 7 ¡Eh, gané! Y ya con eso tú ganas En la batalla de construcción Espero Espero Que les haya gustado el video Y que se hayan divertido Tanto como nosotros Si te gustan nuestros videos Suscríbete al canal Y activa la campana Para que no te pierdas Nuestros próximos videos Ven, André Para despedirnos ¡Eja! ¿Por qué? ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste, André? Bueno, ya Eso es todo por ahora No sé qué me hizo André Me despido Ya me fui invisible Porque me hice invisible Incluso me, No sé por ahí Si me hacía Y me sûre No sé муж